J.R.I.N.N. Fijaos No te pongas de pie, Máee. Máee, es aquí, mía. Donde está la raíz. Donde está la raíz del árbol. Animal. ¿Qué culpa tiene el poni? Aquí agachate, hijo de tu madre. Eso ya va sobre con J.R.R.I.N. J.R.I., no tienes que estar muy bien. Ay, no me voy a hacerlo. Ahí está, ahí está. Que lo tienes feliz, se le está creciendo. Te piste telado. Tocale los huevos, loco. Comprato verde para la chelona. Sin jodera, sin jodera. Tocale los huevos que él se relaja. No, hombre, no jodera. Ay, ¿por qué le haces a los huevos? A un hombre, sí. A un hombre, sí. Comprato carne para la chelona. Dale, dale, sin miedo. ¿Este movimiento en el suelo? ¿Vale? No, no, pero eso. Primero monta el pie. Primero monta el pie. Primero monta el pie. No, 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 no. El izquierdo. Acercamelo más para acá. Marito para acá, ven. y se ha vuelto y cae en la cucha lo que no puedes levantar las patas agarrate el pelo sin miedo sin miedo ahora no se arrecha no oye el pobre ni siquiera alcanzo la cada día oye el pantalón mira la cintura mira la cintura del pantalón mira la cintura sombrero Raúl parejito y por donde va a entrar a donde va a entrar a donde va a andar no lo va a entrar no lo ganas no lo ganas no lo ganas no lo ganas traigaselo para acá porque está muy a la orilla No, pero trágalo para acá, Luis. Luis, trágalo para acá. ¿Cuándo te querés tomar una foto en el caballito? No puedes. Eso es bien fiesta, Luis. ¡Humil! Sentí que iba para el pilto. ¿Cómo va para acá? ¿Cómo va para acá? Todas las tomas salen movidas porque está cagando en la risa. ¡Mete cambio! ¿Quieres que te relee bien rato? ¿Cómo le hago? ¡Mete cambio! ¡Mete cambio! ¡Jota! ¡Con los talones! ¡No, esperate que se va! ¡No, por favor! ¡Para qué profesional que soy! ¿Cómo es que se hace para que avance? Loco, es que no lo puedes llegar porque estás así. ¿No ves? Mirá. Es que no le dan los pies. A la izquierda, ¿dónde vas? A la izquierda, a la izquierda. ¡Dale más! ¡Dale más! ¿Ves? ¿Adelantála? ¿De quién está cansado? Si es el caballo el que tiene. Hacerle como Rambo, ¿llegaste? ¡Dale más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!